¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Jazz Cause 3. En el vídeo anterior lo habíamos dejado pendiente en que teníamos que hacer una cosilla secundaria para poder acceder a la misión principal. Ya hice esa tontería secundaria y... ¡perfecto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por los dioses! ¡Qué fuerza tengo! Ya hice esa cosa secundaria, así que ya podemos continuar con la misión principal. ¡Suministros de Mario! ¡Mario! Coordenadas, dos pasos más adelante. Que está ahí el dibujito en azul. Aquí, aquí el dibujo. Ah, pues no. Pues no, no es el dibujo. No. ¿En serio tengo que llegar hasta allí? Pero en plan caminando yo, buscándome la vida. ¡En marcha, Rico! Sí, sí, ya va. Oye, pero... A veces hay puertos, a veces aeródromos... ¡Pero da igual! Puedes llevar cualquier vehículo a cualquier parte. Puedes llevar un barco a un aeródromo, si quieres. Espérate. ¿Cómo se lleva un barco a un aeródromo? No sé, Rico. Tú eres el que tiene ese gancho de chiflado. Te las apañarás. Cierto. Lo que digo es que puedes llevar cualquier vehículo a mis garajes. Pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero. Bueno, pues entonces me tengo que pegar un pateo para llegar allí. Madre mía. Pues ya me podía haber dicho directamente... ¡Adaí, ve ahí! La misión empieza allí. Pero no. No, la misión empieza allí y me manda para allá. ¡San cabrones! Ya estamos llegando a la localización. Por fin. Después de un kilómetro y medio después. ¡Cuidado que me estampo! ¡Cuidado que me estampo! ¡Apurando al máximo! Abre el intercomunicador. No, no, no. No puede ser. No. Venga ya. ¿En serio? Tengo que llevar una jodida... ¡No! ¿Y por qué hago esto? Soy el encargado del equipo de los rebeldes, Rico. Suministro armas y vehículos a los rebeldes de toda Medici. ¿Pero por qué necesitas esta, Scooter? Ah, ¿te acuerdas de la pequeña Cecilia Crespo? ¿La del mal aliento? ¿A la que llamaban Dragona? Es su moto. Bonita, ¿eh? Se burló de mi pelo. Dijo que estaba encrespado. Así que le gastamos una bromita, ¿eh? Y de paso te beneficias tú y la revolución. ¿Y en qué me beneficia robar la estúpida Scooter de Cecilia? Eso iba a decir yo. No seas lento, Rico. Cojo la moto, separo las piezas y los chicos pueden hacer más motos. Todos tenemos motos. Todos ganamos, salvo la Dragona, que no estará muy contenta. Pero esa es la idea. Bueno, entonces llevo cosas y el... Si me ocurre que un tanque o un RPG podría ser más útil que esta... Scooter. Si. Si. Y si destruyes las bases de Di Ravelo, mis chicos estudiarán los vehículos que tienen y te los llevarán. Pero no traigas nada de eso a mis garajes. Entiendo. Entiendo. Llama mucho la atención, Rico. Tengo que ser discreto para seguir proporcionando estos servicios. Vale, no queremos que te cierren. Aparca la moto en la zona pintada de azul. En serio, procesando. Sí, ya tengo... Eh, coño, ¿y eso? Eh, la del vídeo mola más que la mía, ¿eh? Trabajan rápido, Mario. Pero sigo sin más que esta estúpida Scooter. ¿Eh? ¿Las tienes? Las tengo, pero no sé si me servirán. Lánzalas para indicar a mis repartidores dónde dejar tu equipo. Elige algo con mi nueva aplicación Suministros Rebeldes. A ver. Eh, ve a Suministros Rebeldes. Perfecto. Selecciona la categoría vehículos. Vehículo, vehículo, vehículo. Aquí. Encuentra el U.S. Eagle en la categoría Helicópteros. Helicópteros. Este. Ahí está. Añade... A tu lista... Vale, la añado. Eh, ahora añade un arma a dos manos y un arma doble a tu lista de suministros. Arma doble, pues, puede ser perfectamente estas mismas y arma a dos manos, pues... Esta. Ya está. Sí, vas a recibir un helicóptero. Así que lanza la baliza a un sitio con espacio para despegar, aterrizar y todo eso. E irá directo donde esté la baliza. Claro, es cosa de Dima. Un diseño antiguo se encarga de que haya en todos mis garajes. ¡Wow! ¡Y voilà! Y ahí va un helicóptero. Nada mal, Mario. Ostras. ¡Ostras! Cuando necesites algo, usa la aplicación. Pero solo proveemos de lo que encuentres. Así que date brío. La gente está flipando, eh. ¡Wow, wow, wow, wow! Misión completada. Suministros de Mario. ¡Wow! Bueno, vamos a pillarla. ¿Por qué no? Sí. Suministros de... ¡Sheldon a Rico! Ah, debí imaginarme que sobrevivirías. ¿Qué necesitas? Bueno, te has convertido en un grano en el culo de Virrabelo. Y Costa del Porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción. Pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo. Gracias, Sheldon. Mario, ¿estás ahí? Lo he oído. Nos vemos fuera de la ciudad. Fuera... ¿Dónde? A ver si sale ya la misión. Mapa... Mmm... La misión... Hace... ¡Ay, madre mía! Está lejísimos. Está... Coño, que está en otra isla, chaval. ¿A cuántos kilómetros? ¡Cuatro! ¡Oh, Dios! ¡Cuatro kilómetros después hemos llegado una reacción terrible! Menos mal que tenía este helicóptero, ¿eh? La salvación. ¡Cuidado, cuidado que chocas con eso! Perdón, perdón. Es que... A ver, no tengo el título de... ¡Me cago y... Ahí, aparcado. Perfecto. 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 ¿Mejor? Imposible. Mejor imposible. Una reacción terrible. La del helicóptero, por ejemplo. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo quiero. Quesito... Jamón serrano... Una salchicha... Una aceituna... Años de planes. Mmm. Nuestra incapacidad para proteger Manea era previsible. Será sencillo recapturarla, pero... Mmm. La pérdida de Bis Electra... Ese es un fracaso que no debe quedar sin castigo. Venga ya, el tío se va a tener que volar los sesos, hermano. Rico Rodríguez ha regresado. Nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado. El mundo pronto conocerá el alcance de mi poder. Me ofrece una oportunidad para demostrarlo. Quizá un poco de motivación. La ciudad de Costa del Porto. ¡Qué arda! Y cuando intente proteger a esos insignificantes... Matad a su amigo. Cada acción conlleva una terrible reacción. Y las llamas de la revolución se volverán cenizas... Como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. Usad los tanques. ¿Os habéis fijado que tiene una medalla de España, no? Con la bandera de España. ¿Eh? Rajoy. Ahí la tos, eh. La tos. Vaya que casualidad. Costa del Porto. Destruida. Aniquilada. A lo mejor puedo robar un tanque. Y que me echo un cable. Para destruir los otros tanques. Esa caja roja que está ahí, a lo mejor es útil. Esa, esa justo. Esa de ahí. Robar uno de esos aviones tiene que ser... ¡Jo, jo! ¡Placer adulto! ¿Tú, tú has hecho esto? Disparas tus armas y juegas a la guerra y queman nuestras casas. No le hagas caso. Tenemos que hacerlo. No tengo elección. Pero no lo olvidaré. Los tanques son míos. Ve a la ciudad, Mario. Se los serviremos en bandeja. ¿Seguro que los tanques son míos? No. Yo solo no quiero enfrentarme a ellos. A no ser que tengas... ¡Voy a la ciudad! ¡Oye! ¡Huevón! ¡El cabrón resiste, eh! ¡Huevón! ¡Calla! ¡Tanques para jugar! ¡Aquí! Me da que estos tanques, hermano. Son muy duros. ¡Bum! Ya no me quedan. No hay armas por aquí, ni nada. Así que... Son dos pares. ¡My friend! ¡Vamos para allá! ¡A enfrentarnos un tanque! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Yu-hu! ¡Woo-hu! ¡Yup! ¡Aquí estoy! ¡El papito chulo! ¡Yi-epa! A la cadencia de esta arma es inferior. Supongo que las balas hacen mal... ¡Ah, no! Que es un disparo. ¡Nie! Gracias. Prefiero esta, tío. A ver, tenemos ahí un tanque. Y esto a lo mejor explota. No creo que el gancho esté muy cajoso. ¡Nieh! Subamos por aquí. Y Adais aproxima... ...a su víctima. Tengo granadas. ¡Oh, hostias! ¡Tengo granadas! Sí, sí. Pero esos tíos tienen misiles. ¡Esos tíos tienen misiles! Esto... No, 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 no. Espérate, 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 porque las cajas rojas que dije antes a lo mejor tienen... Sí, estaba aquí, ¿no? Esa, mírala ahí, mírala ahí. A lo mejor tiene munición chachi. ¡Venga allá, loco! ¡Munición buena! ¡Dámela! Pues no. Pues no. A ver cómo me acerco yo ahí. ¡Madre mía! A ver si me acerco y me mata el jodido cabrón. ¡Dos cojones, hermano! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Coño, pero venga! ¡Sube más rápido! ¡Si soy rápido no me mata! ¡Si soy rápido no me mata! ¡Hostia, que sí me puede matar! ¡Que sí me puede matar! ¡Que sí me puede matar! ¡Rico, tienes que acabar con esos tanques! ¡Sí! Lo sé, hermano, pero... ¡Jo! Hace mucho daño el cabrón. ¡Venga! ¡Fuera de aquí! No me puedo mover el tanque. ¡Eso es! ¡Eh! ¿Me lo van a destruir? ¡Vale! ¡A tomar por culo el tanque, coño! ¡Vale! ¡Tengo problemas! ¡Cambio! ¡Las fuerzas de Di Ravelu nos han acorralado! ¡Necesitamos tu ayuda! Voy. ¡No problem! ¡My friend! ¿Quieres que te pegue un tiro? ¡Seguro que sí, hijo de puta! No quería hacer eso por ver ¡Os mataré a todos! ¡A todos y a cada uno de vosotros! ¡Venga, caed! ¡Ahí, ahí! ¡Y ahora explota! ¡Oh! ¡Pum! Está vivo todavía Ahora lo mato ¡Tú, puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Dios! ¡Joder, si tienen casi la misma vida que yo! Estoy recargando ¿Para caidistas? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Yupi! Vale, eso fue un poco extraño ¡Ostras, mira este aquí! ¡Vete a la mierda! ¡Moré de escoria! ¡Moré de escoria! ¡Los han matado a todos! ¡Los muy bastardos! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Llamé a los rebeldes para que me ayudaran! ¡Pero hay demasiados soldados de Dirrabello! ¡No creo que nadie haya sobrevivido, Rico! ¡Mario! ¡Estamos fuera! ¡Abre la puerta! ¡Los supervivientes! ¡La puerta, Rico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Coño, pero si está cerrada! ¿No está el ordenador? ¿No ves el PC? ¡Coño, normalmente te ponen un PC para abrirlo, eh! ¡Pero bueno! ¡No puedo entrar! ¡Abre esa puerta! ¡Aquí soy presa fácil! ¡Uh! ¡Tenemos la evacuación cerca de Chirila! ¿Estamos todos? ¡Saca a Mario de ahí! ¡Yo te cubriré! ¡Ey! ¡Está huyendo! ¡Atacad! ¡Maldita que sea! ¡Revo en dos! ¡El gato era! ¡¿Dónde? ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Genial, Rico! ¡Usa ese helicóptero para mantener a esos bastardos alejados! ¡The Paradise, motherfucker! ¿Dónde están esos perros cabrón setes que te quieren matar? ¡Ah, eso está ahí! ¡Bueno! ¡Matanza! ¡Hostias! ¡Pero cuidado! ¡Cuidao! ¡Yo los FPS, hermano! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, criaturas! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Estoy aquí, estoy aquí, joder! ¡Hostias, que me están atacando! ¡No es fácil manejar un helicóptero y no matar a tu amigo en el intento! ¡Ya, coño! ¡Pero esto! ¡Uy, perdón! ¡Pero de qué están hechos estos vehículos! ¡No! 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 ¡Malo! ¡No! ¿Un helicóptero? ¡Oh, shit! Esto no es fácil ¡Pero dale pa'lante! ¡Pero no te pares! ¡La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo rico! ¡Sí! ¡Muere, cabrón! ¡Ya! ¡Sigue, tú sigue, hermano! ¡Vamos! ¡El camión, qué camión! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando, eh! ¡Muchas, pero ¿quién me está disparando? ¡Explota! ¡Gasolidera! ¡Y vienen de nuevo! ¡Oh! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! Estaba volando muy bajo, por lo que parece ¡Qué putada! ¡Helicóptero! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas, tú de la carretera! ¡Coño, pero! ¡Espérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero hasta que nos acerque ahora! ¡No, por todas partes! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Seguid! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Por lo menos mato al tío que dispara! ¡Estamos atascados! ¿Puedes ayudarnos? ¡Yas! ¡Qué cojones! ¡Pero ¿quién coño? ¡Pero! ¡Cojones! ¡Ala, la, 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 la! ¡Muere! ¡Muertos! ¿Llegamos? ¡Ah, vale! ¡Guay! ¡Venga! ¡Sube, sube, sube, sube! Misión completada ¡Misión completada! ¡Una reacción terrible! ¡Sí, que soy bueno! ¡Rico! ¡Estás ahí! ¡Hombre! ¡Abandonaste! ¡Has hecho cambio! ¡Cambio! ¡Ya! Creo que no quiero jugar más a eso ¡Me siento estúpido! Apareciste y pensé que... Costa del Porto fue una derrota ¡Unidades! ¡Reunidos! ¡Informes de violencia en la zona! ¿Estás en la cueva? En el extremo sur de Sonos Los pocos que quedamos estamos escondidos Dima está aquí Y quiere hablar contigo Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que le puedes dar al like Y suscribirte al canal Te animo a que compartas tu opinión En las redes sociales Que están abajo En la descripción O en la cajetilla de comentarios Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!